Hoy nos vinimos a la finca a terminar de hacer la primera parte del juego de cucharas de totumo y a ver qué se puede adelantar en el pozo profundo. Hoy vamos a terminar quitando de la pulpa a las cucharas y también haciendo los acabados. O sea, pulmiendo la cuchara para que no moleste al momento de... Correcto. ...del bocado a Sancocho. Bueno, siempre tiende a quedarle una puntita. Esta puntita, viste, según vi hacer, se le debe quitar. Sí. Eso se le quita uno para que no moleste al momento de uno meterse en la boca y lo otro para que tenga mejor acabado. Miren la punta de esta que todavía no se ha terminado de pulir y mire cómo quedó esto, redondeada. O sea, más cómoda para que la persona, para que el cliente no se nos vaya a cortar. Esto es muy importante para los emprendedores. Mi vida, y el menú de hoy que no hemos mencionado nada al respecto. Bueno, y vamos a preparar unas pechugas hawaianas con arroz blanco y papas fritas. Y el arroz blanco está adelantado. Esto es una galleta. ¿Cómo le llaman a este animalito en su país? Capitán, ¿para dónde vas? Para escutar los tesoros. Capitán, si ves algo amarillo, eso es señal de que ahí hay un tesoro. Ok, se echa puya. ¿Dónde? Ahí. Ese tesoro. ¿Lo encontraste ese? Sí. ¡Ay, genial! Ese es el tesoro amarillo. ¿Qué encontraste? Creo que lo hemos logrado. Ese es el tesoro. ¿Dónde, dónde? Allí. ¿Dónde está? Allí. Mira, este es el arroz de pirata. ¿Qué parece? Eso es con agua. Y tiene un gato y eso. Uno chupime. ¿Dónde? Allí arriba. No, porque eso es un andamio que nos va a ayudar a encontrar un tesoro allá abajo. Justo aquí en esta parte es donde se va a empezar a cavar para lograr obtener el agua que necesitamos tanto para los cultivos como para el consumo humano y también para la ganadería. No se empezó a hacer el trabajo hoy porque hicieron falta 210 metros de manguera para traer agua desde el pozo tipo laguna que tenemos frente al rancho que le hemos mostrado a ustedes hasta acá, ya que es necesaria para ir sacando la arena a medida que se vaya cavando. La manguera restante estará llegando Dios mediante hoy en el transcurso de la tarde. ¿Cómo te sientes con este avance? Mira, papá. Ya tendremos el agua aquí, nos tendremos que estar trayendo agua del pueblo que aunque no está tan lejos, tiene su trabajito. Ese es un hueco de vaca. ¿A dónde está la vaca? La pedimos. Que es una vieja vaca, porque sí es que era el hueso duro. Para que entren en contexto de lo que está diciendo Ezequiel. Como emprendedor y sabiendo la proyección que tenemos, para mí esto es uno de los pasos más importantes que estamos dando en el proyecto de agronegocio. Porque como les decía hace unos días, es muy importante contar con el recurso del agua para la vida, para cultivar, para la ganadería, para cualquier tipo de actividad que vayamos a realizar. Pero especialmente cuando se trata del agro. En el agro, sea para ganadería, para piscicultura, para lo que sea que usted vaya a emprender, el agua es clave. Miren cómo está todo lleno de monte, de trupí. Es bonito que veamos esto hoy, porque pronto verán cómo el trabajo, cómo el esfuerzo puede llevar a que tengamos frutos buenos. Y que ya no se vea el trupí, que ya no se vea la puya, sino que se vea, mi amor, la matayuca. Las casas, los ranchos. Sí, la vaca dando leche, ¿sí o no, mi amor? Lo bonito de todo esto es saber que estamos empezando así, que empezamos desde aún más abajo, pero que hemos ido progresando. Mi amor, es que si hay algo que es satisfactorio, es uno siempre tener evidencias del antes. Y por eso mostramos todo, para que la gente se dé cuenta que no se recibe todo de una, pero que si damos pasos firmes, importantes y trabajamos duro, con esfuerzo, confiando en Dios, podemos llegar donde queramos. Así es. ¿Quién me está llamando? ¿La pinche? ¿Le viste? Ah, estrenando la cuchara. Se ve lindo, mi amor. Sí, pruébalo y me dices. Sinceramente, mira cómo se ve eso, mi amor. Mira la cara al queso, qué cosa linda, ¿verdad? Sí. Párenle bola. Queso, mozarella, piña y pechuga. Estamos de primera esta receta que vamos a mostrar aquí, paso a paso para negocio. Así es. Y hoy se hizo el pedido que ya llegó a la finca de 200 metros de manguera más para llegar al lugar. Ese es para echar el agua para allá, ese es el motobomba. Para sacarla del pozo e impulsarla. Impulsarla hasta allá. Ese es el pedido que sabe de todo un poquito, ¿ah? ¿Se han dado cuenta? Reconócelo. Mi vida, te lo hiciste con esa planta. ¿Tú qué dices, Arley? Sí. Bueno, ¿cuán? ¿Lo probaste? No, todavía no, pero me imagino que debe estar bueno. ¿Tú qué dices, María? Bueno. Una copa para tomar, brindar, pero con guarapo. Con guarapo. O... ¿Cómo que se llama? O jugo de... De corozo. Vamos a estrenar el coquito, que fue hecho también en esta primera parte de la chura de nuestro juego de cuchara. ¿A cuántos les gustaría venir hasta acá a estrenarse también una totuma de café recién hecha? De esta manera concluimos la primera parte de cucharas del juego de ADN roca. Una copita para brindar lo que es el jugo de corozo que van a probar acá, los que no lo han probado. Y el que lo haya probado, vea, descríbame si es su jugo favorito en los comentarios, porque el mío sí lo es. Y esta, ¿viste? ¿Para qué sería? ¿Para los sazonadores? Ajá. ¿Para el sazonador? Aquí se va a agregar lo que son los condimentos, sazonadores. Esta sí es para el café. Cosa bonita, ven. ¿Pagarían por un juego de cucharas como este? Los leemos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.